Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Llegamos al color negro de Dusk Mourn. Vamos a hacer el análisis de este color. No he visto ninguna de las cartas, totalmente desconocedor de todas y cada una de las cartas que vamos a ver a continuación. Y bueno, mi opinión, ya sabéis, como siempre, un poco orientada a formato estándar, ¿de acuerdo? Si puedo decir algo delimitado lo digo o de cualquier otro formato lo digo. Pido perdón por adelantado si leo mal alguna carta o si interpreto mal alguna cosilla. Porque son muchas, muchas cartas, mucho, mucho texto y puede comer algún tipo de fallo. Pero vamos a intentar evitarlo. Doy mi opinión subjetiva, personal, humilde de las cartas. Y luego también intento dar objetivamente mi opinión jugable de la carta, ¿no? A veces acertaré, a veces fallaré. Pero lo importante es pasarlo bien, divertirse y que disfrutemos todos por aquí juntos. Así que venga, vamos con la primera carta del color negro. Acuchillador carcajeante, por 4 es un 3-3, asesino humano que tiene toque mortal. Y que cuando entra en juego, entra con un contador más uno, más uno sobre él, si una criatura murió este turno. Carta claramente diseñada para formato limitado porque es malísimo. Porque por 4 solo es un 3-3. Incluso aunque fuese por 4 un 4-4, aunque tuviese el toque mortal, seguiría siendo una carta bastante mediocre. Claramente diseñada para formato limitado. En limitado es bastante buena, pero porque siempre en cualquier bloqueo siempre va a matar. Y eso es bueno, siempre se lleva algo por delante. Así que es bueno, pero para limitado, claramente. Dos acuchilladores, ¿eh? Acuchillador imparable. Por 3 es un 2-3, asesino y zombie. Y tiene toque mortal también, al igual que la carta anterior. Siempre que el acuchillador... Por cierto, los asesinos son forajidos. Es una cosa que podríamos tener en cuenta porque hay cartas de forajidos, de cruce de tronos, que tienen sinergias con los forajidos. Y los asesinos son forajidos. Bueno, es un pequeño detalle que quería recalcar. Vale, zombie. Hay buenos zombies en estándar actualmente y están pidiendo un mazo los zombies en estándar. Bueno, vamos a ver qué dice este. Siempre que haga daño de combate a un jugador, este pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba. O sea, por 3 hace 2 daños. Pongamos que tiene 20 vidas el rival. Esto está bien descrito. Tiene 20 vidas el rival. Le pego y le hago 2. Le quedan 18. Y pierde la mitad, le quitas otras 9. ¿No? Si no lo he leído mal, eso es lo que pone. Cuando muera, si no tenía contadores sobre él... Te he leído algo, me he saltado, ¿no? No, no. Si no tenía contadores sobre él, lo regresas al campo de batalla. Girado bajo el control de su propietario con 2 contadores de aturdimiento sobre él. Sí, pega de 11. El primer ataque con el acuchillador, pega de 11. 3 de mana, ¿no? Sería eso lo que está diciendo. Asesino, zombie, toque mortal. Ataca, hace 2 y hace perder la mitad de las vidas redondeando hacia arriba. Te digo, si tiene 20 vidas y consigues hacer daño, pierde 2, baja 18 y pierde la mitad, pierde las 9. Le pegarías de 11, ¿no? Por 3 de mana. Por ejemplo, si tuviese 9 vidas ya para el siguiente turno... Y para sacrificar es genial, ¿verdad? Porque es verdad, siempre vuelve. Siempre que no tenga contadores, vuelve. Si te lo matan, si muere, si lo sacrificas o lo que sea, vuelve al juego otra vez. Esta carta es bastante buena. Tiene bastantes posibilidades, ¿no? Pongamos que le quedan 10 vidas. Si le quedan 10 vidas, le pego, lo bajo a 8 y luego pierde otras 4. Pega de 6. O sea, siempre hace B. Y como tiene toque mortal, me da igual. ¿Me quieres bloquear con tu 8-8? Pues bloqueame con tu 8-8. Te lo mato. Y mi acuchillador vuelve con 2 contadores de aturdimiento. El contador de aturdimiento es un contador que... Hace que la criatura no se pueda enderezar en el paso de enderezar. No se endereza, ¿de acuerdo? Y le quitas un contador de aturdimiento después de que no se enderece. Así que los 2 próximos turnos, después de haberse muerto, los 2 siguientes turnos, no va a enderezarse. Pero al tercer turno sí se endereza y puede volver a atacar. Esta carta es bastante buena. ¿Qué clase de mazos la van a querer jugar? Pues no sé. Mazos agresivos. ¡Ey, duken, nuken! Muchas, muchas gracias por esa sub. Además de nivel 1, se agradece especialmente 2 meses. Gracias por esos 2 meses suscritos aquí al canal. Y muchas gracias. Tú también eres muy guapo. Muchas gracias por ese apoyo. Bienvenido, buenas noches. Y que estés disfrutando muchísimo del directo. Sí, vale. Chachi, bueno, pues eso, esta carta es buena. ¿Qué mazo la va a jugar? Pues cualquier mazo con negro que sea agresivo o incluso midrange o incluso de control de banquillo. Muchas veces los mazos de control al banquillear meten criaturas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace control contra control? Quitarse los anticriaturas. Entonces te puedes banquillear criaturas tan peligrosas como estas que pega. Es que esta pega de 11 el primer ataque que hace daño. O sea, no está nada mal. Ah, vale. Con el Bloodletter of Aklazot mataría automáticamente, ¿no? El Bloodletter of Aklazot hacía perder el doble de las vidas que ha perdido, ¿verdad? Creo que sí. Como Cradon comenta en el chat, no recuerdo el nombre en español de Bloodletter of Aklazot, el nombre que tenía en español la carta, la criatura esa, pero hacía que se duplicaban las pérdidas de vidas, ¿no? Era por 4, un 2-4 vuelas, no recuerdo mal. El vampiro, creo recordar, un murciélago, no estoy seguro, y que hacía perder el doble de las vidas. Como esto hace perder la mitad, al duplicarlo gana automáticamente. Es un combo de dos cartas. Sí que es cierto, ¿eh? Sí que funcionaría así. Sí funcionaría de esa manera. Lo voy a buscar por si acaso el Bloodletter of Aklazot porque es una carta que, ¿os acordáis? Cuando salió, se jugó mucho y luego la gente se ha olvidado completamente de ella. Vamos a ponerla, por ejemplo, en Card Market, que la vamos a ver bien. Y además, como Card Market es de ramasangre de Aklazot, como Card Market es patrocinador del canal, pues hasta se van a poner contentos de esa cara, ¿no? Si un oponente fuera a perder vidas durante tu turno, pierde el doble de esa vida en su lugar. O sea que sí, si le haces perder la mitad de las vidas y luego lo duplicas, el doble de la mitad es todo, efectivamente. Entonces, de tercer turno juegas el acuchillador. ¿Se veía bien, perdóname? No me he dado cuenta si se veía bien. Sí se veía bien, vale. De tercer turno juegas el acuchillador. De cuarto turno juegas el Bloodletter of Aklazot o Derramasangre de Aklazot y has ganado la partida. ¡Guau! Es que es de más... son cartas que por separado son buenas. O sea, es decir, merece la pena jugarlas en cualquier mazo negro así agresivo y eso. ¡Uff! Es buen combo, ¿eh? Sí, sí. Sí que es buen combo esa carta, es buena. O sea, no sé cómo estará el precio de esta carta, no sé cuánto la estará buscando la gente, esa carta, pero no me sorprendería que la gente la estuviese buscando bastante, ¿verdad? A ver si la encuentro, un segundo. Aquí. Estoy buscando el precio de la cuchilla. Ah, todavía no está en Car Market. Quizás es un poco pronto, ¿no? Bueno, siguiente carta. Amalgama de extremidades. Por 3 es un 3-2. Criatura de encantamiento. Horror. Que además tiene destello, la puedes jugar a velocidad instantánea, por tanto. Y que cuando entra... no, cuando ataque, escrutas 1. Bueno, es encantamiento. Tiene destello, son muy buenas habilidades, pero aún así no creo que sea suficientemente buena para ser jugable en estándar, porque siempre hay opciones mejores para estándar más poderosas y con mejores habilidades. Pero para formato limitado es muy buena esta carta, de hecho, para formato limitado. Por las sinergias que tiene y porque por 3 es un 3-2. Se llena la curva bastante, bastante bien, ¿no? Amo de oscuridad, Lóbrega. Por 5, tenemos una mítica, ¿eh? Criatura de encantamiento, horror y avatar. Por 5 es un 5-5, pero la puedes jugar con su habilidad inminente pagando únicamente 2 de maná, en cuyo caso no es criatura. ¿De acuerdo? Vale, inminente 5 quiere decir que entra con 5 contadores de tiempo y al final de cada uno de tus turnos le vas quitando un contador. Y ya cuando se quita el último contador entonces pasa a ser criatura. Hemos visto en color blanco, en color azul, otras criaturas con inminente, ¿no? Y yo creo que hemos visto una criatura por color con la habilidad inminente y las otras me parecieron decentes, jugables. Y esta negra empieza bien porque por solamente 2 de maná, aunque tengas que esperar muchos turnos para que sea un 5-5, a lo mejor su habilidad de entrar en juego ya es buena, ¿no? Dice, siempre que entre o ataque, mueles 4 cartas. A ver, por 2 de maná, moler 4 cartas me parece que ya la carta es suficientemente buena porque es un encantamiento en mesa, es un 2 por 1. Y luego puedes regresar una carta de criatura que no sea avatar o una carta de Prince Walker, tu cementerio, a tu mano. Es pura ventaja de cartas. Esta carta es muy buena. Es muy buena porque por 2 de maná, mueles 4 cartas. Y del cementerio, de todas las cartas, o sea, mueler 4 cartas es mucho, ¿vale? De todo el cementerio, eliges criatura que no sea avatar, o sea, la mayoría, o Prince Walker y te lo pones en mano. O sea, no has perdido carta en el segundo turno por 2 de maná y luego eventualmente, aunque sea muchos turnos después, tienes un pedazo de 5-5, encantamiento, horror avatar. Ahora bien, puedes jugarlo pagando 5 y ya tienes la habilidad directamente. Esta carta es bastante, bastante, bastante buena. Genera sinergias de cementerio, genera sinergias de encantamientos, es un 5-5 potencialmente hablando, ya sea pagando 5 o ya sea esperando 5 turnos. No pierdes carta porque devuelves del cementerio a la mano una criatura o un Prince Walker. Uf, la veo bastante, bastante jugable, ¿no? Entonces, carta interesante y que casi seguro que va a haber juego. Algún mazo la va a querer jugar seguro. Vale, siguiente carta es una sala. Ya sabéis que las salas son un nuevo tipo de carta. La puedes jugar con cualquiera de las dos puertas que entrará abierta. Y luego, más adelante, cuando quieras, a velocidad de conjuro, puedes pagar el maná de la otra puerta y abrirla también, ¿no? Entonces tenemos una puerta que dice anexo impío que cuesta 3, que al comienzo del final del turno, o sea, al comienzo de tu paso final, al final de tu turno robas una carta. Si controlas un demonio, cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas. De lo contrario, tú pierdes 2 vidas. Vale. Por 3 de maná, al final del turno robas una carta. Si no tienes demonios, que es lo más probable, porque el demonio precisamente no es un tipo de criatura muy habitual, y aunque los puedas tener, el rival te los puede matar. El caso es que lo más probable es que pierdas 2 vidas. Si tienes demonios, el rival pierde 2 vidas y tú las ganas. Haces un gran albíadeo. Por ejemplo, la primera puerta es bastante interesante. Y la segunda puerta, que cuesta 5, es muy cara. Cuando abras esta puerta, creas una ficha de criatura demonio negra 6-6 con la habilidad de volar. Por 5 es un 6-6. Esta carta es un demonio. Uf, qué mazo. ¿Algún mazo negro agresivo de demonios querría arriesgarse con esta carta? Podría llegar a ser posible. Yo lo veo difícil, porque como digo, perder 2 vidas por turno son muchas vidas, sobre todo teniendo en cuenta cómo está estándar de agresivo. Y tener demonios en mesa no es fácil. Y ya estamos en 2024. Un 6-6 vuela ya no es lo que era un 6-6 vuela en los 90 o en los 2000. Es decir, un 6-6 vuela ya no es una carta que sea tan peligrosa como antiguamente. Entonces pagar 5 de mana para un 6-6 vuela está bien, pero que no es muy bueno. Creo que la carta es jugable y veremos si encuentra su mazo. Es interesante como mínimo. ¡Ay, asesinato! ¿Cuántas veces han reeditado el asesinato? Por ejemplo, removal excelente, que nunca veo juego en estándar, porque en estándar casi siempre hay opciones mejores. Por 3 de mana, instantáneo, destruye la criatura objetivo. Tengamos en cuenta que en estándar tenemos removals que cuestan 1, que cuestan 2 y que hacen prácticamente lo mismo. Así que el asesinato que cuesta 3 no suele haber juego. ¿En limitado? En limitado es muy bueno. Y si pillas 2, 3 o 4 asesinatos en tu mazo de limitado, pues vas a ganar un montón de partidas gracias a ello. Chupasangre elegante. Por 4 es un guerrero vampiro. Bueno, es blade prácticamente. Por 4 es un 2-5 que tiene inquietante. Es decir, siempre que un encantamiento que controlas entre en juego y siempre que abras del todo una sala, obtiene más 2 más 0 y vínculo vital. Es bastante potente, pero obviamente yo creo que es una carta para formato limitado. Porque en estándar es cierto que es que puede ganar más 2 más 0 varias veces y puede pegar 4, puede pegar 6, pero de base es por 4 un 2-5. Y seguro que hay cartas mejores con sinergias de encantamientos. Por cierto, cada vez hacen que el color negro tenga más sinergias con encantamientos o interactúe más con encantamientos. Cada año van sacando más y más cartas negras que tienen que ver con encantamientos. Cuando antes era bastante, bastante raro. Consejo demoníaco. Vamos a ver. Por 2 de maná, conjuro, busca en tu mazo un demonio, lo muestras, lo pones en tu mano y barajas. Es un demonic tutor, pero solo para demonios. Y tiene la habilidad de delirio. ¿Han sacado delirio en esta colección? La habilidad de delirio. Bueno, la habilidad de delirio es que si controlas 4 o más tipos... Bueno, perdón, si controlas. Si tienes 4 o más tipos de carta en tu cementerio, entiéndase tipos de carta. Tierra, conjuro, instantáneo, criatura, artefacto, encantamiento... Ese tipo de cartas son las que hay. Bueno, en vez de eso, busca en tu biblioteca cualquier carta, ponla en tu mano y luego baraja. Vale, han sacado un demonic tutor, el consejo demoníaco. Demonic tutor, literalmente sí. En formatos antiguos, esto significa en vintage que la gente puede jugar 5 demonic tutors. El demonic tutor está restringido a una copia en vintage. Y esto en vintage te hacen de primer turno y tiran 10 cartas al cementerio. O sea, tener 4 tipos de cartas en el cementerio en el primer turno en vintage es facilísimo. De modo que provoca que en vintage puedas llevar 5 demonic tutors prácticamente en los mazos. O sea, tener lo que quieras en el mano todo el rato. Esta carta, no sé si han dicho algo de ella, pero no me extrañaría nada, 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 nada que la prohibiesen, o sea, que la restringiesen a una copia en vintage de forma automática. E incluso prohibirla en legacy. No sé si en modern incluso es una carta que puede generar problemas en modern, pero en legacy casi seguro que sí. En legacy deberían prohibirla porque es un demonic tutor prácticamente y está prohibido el demonic tutor en legacy. Y en vintage el demonic tutor está restringido a una copia y creo que esta carta podría restringirle a una copia. El caso para standard es buena. Yo diría que si no llevas un mazo con demonios o de demonios o de lo que sea, seguramente no merezca la pena la carta porque juntar 4 tipos de cartas en standard es complicado. Además que no tenemos las Fetchlands, las Fetchlands buenas, no están en standard, que ya es una tierra que según la juegas la sacrificas, va al cementerio. Ya tienes una tierra en el cementerio, ya tienes un tipo de carta en el cementerio. En standard no es fácil juntar 4 cartas en el cementerio. En esta colección la verdad es que sí. Bueno, esta carta en standard puede haber juego, ahora que lo pienso. Cualquier mazo de sinergia de cementerio, con cualquier mínimo combo, haces consejo demonial, como el busco lo que quiero y te combo y te gano. Bueno, hay mucho mil, sí, sí. De hecho, bien pensado, esta carta sí que es jugable en standard en los mazos de cementerio. Sí, sí que es buena. Es muy buena esta carta. Y si el demonic tutor lleva prohibido 30 años, o sea, lleva restringido a una copia 30 años, es por algo, ¿vale? Y esto es un demonic tutor prácticamente. Solo que tiene la pega del delirio. Bueno, siguiente carta. Crypta profanada. Bueno, es una sala. Una sala, la puerta que cuesta 4 se llama Crypta profanada. Siempre que una o más criaturas deje en tu cementerio, para ir al exilio, para ir a tu mano, para ir al mazo, vayan a donde vayan, creas una ficha de criatura encantamiento horror negra 2-2. Esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Hoy, solo una vez por turno. Vale. Por tanto, pagar 4 de mana para un efecto como este, que es poner un 2-2 una vez por turno, es un poco caro, un poco meh. Y además tienen que salir criaturas de tu cementerio, que tampoco es tan fácil, ¿no? Tiene que ser un mazo muy específico. Así que, de momento, no me llama mucho la atención. Y luego, la otra puerta, que solamente cuesta un mana negro, cuanto más, por cierto, cuanto más barata es una carta de Magic, mejor es. Así de sencillo, ¿vale? Porque el principal problema, la principal pega de una carta es su coste. Si Atraxa costase 1, sería mucho mejor que si costase 12, ¿vale? Bueno, cuando abras esta puerta, regresas la carta de criatura objetivo de tu cementerio a tu mano. O sea, por 4 de mana abres esta puerta y por un mana más devuelves una criatura del cementerio a la mano y ya pones un token 2-2. Creo que es muy lenta y no está diseñada para estándar. Está claramente diseñada para formato limitado. ¿Es jugable esta carta en formato limitado? ¿Es jugable en limitado? Sí, sobre todo en mazos que tengan formas de sacar cartas del cementerio de alguna manera, ¿no? De sacar criaturas del cementerio de alguna manera. Pero vamos, para limitado. Es una carta diseñada para limitado. Cráneo roto por 3, encantar criatura. Cuando entra en juego, miras la mano del jugador objetivo, eliges una carta de ahí que no sea tierra y el jugador la descarta. Y cuando la criatura encantada recibe daño, la destruyes. No es buena carta, ¿vale? Pagar 3 de mana, aunque le ves la mano al rival y le quitas una carta, no puede ser tierra dicha carta. No es demasiado bueno como quita cartas. Y por cierto, si no hay criaturas en mesa, no puedes jugar el cráneo roto, ¿vale? Ese es otro de los problemas que tiene. ¿Es jugable esta carta en formato limitado? Yo creo que en formato limitado sí. Porque en limitado, aunque sea pagar 3 de mana, ver la mano del rival es crucial. Una parte del limitado cambia completamente si sabes lo que el rival tiene en mano, ¿vale? Eso es lo primero. Le vas a quitar la mejor carta que tenga en esa mano. En limitado se nota mucho. Te quitan tu win condition y te han destruido, ¿no? Y luego, si lo pones sobre una criatura del rival, en cuanto esa criatura ataque o bloquee, o sea, en cuanto esa criatura bloquee o sea bloqueada y reciba daño, va a morir. Entonces te la quitas del medio también. Creo que es una carta diseñada para limitado donde yo la jugaría, ¿vale? Yo si fuese vosotros en las presentaciones jugaría esta carta en mi mazo negro, ¿no? Demonio del miasma. Por 6, 5, 4 vuela. Un demonio, pero de coste muy alto. 5, 4 vuela, como digo, es poco para hoy en día, para estándar. Cuando el demonio del miasma entra en juego, puedes descartar cualquier cantidad de cartas. Cuando lo hagas, hasta esa misma cantidad de criaturas objetivo, obtienes menos 2 o menos 2. O sea, puede matar múltiples criaturas que haya en juego descartando cartas. Pero tienes que descartar cartas. Para estándar obviamente no es, ¿vale? Porque es muy difícil que saques sinergia de esto, del cementerio, de descartar cartas de la mano, así era loco para hacer menos 2 o menos 2 a criaturas. Por 6 solo es un 5, 4 vuela. ¿En limitado está bien? Sí, en limitado está bien, porque por 6 un 5, 4 vuela. En limitado es jugable, ¿vale? Es una carta que es peligrosa para ganar, es una win condition para ganar en limitado. Y además, como extra, si te sobran tierras en mano, o lo que sea, pues a lo mejor puedes matar a alguna criatura del rival adicionalmente. Es una carta también diseñada para formato limitado. Egoísta popular por 3, es un bribón humano, 3-2, pagando 2, sacrificando otra criatura o encantamiento, gana indestructible hasta el final del turno, y se gira. Nada, carta bastante mala, para formato limitado, y tampoco te creas tú que en formato limitado es la bomba. Movimiento. En formato limitado esta carta es buena, porque siempre puedes andar atacando y bloqueando, y hacer que no se muera, de acuerdo a esta carta, esta egoísta popular. Así que está bastante bien. Como una amenaza en mesa, por 3, un 3-2, está bien. Es una carta de relleno para un mazo de formato limitado, pero desde luego que no sirve para nada en estándar. Darle indestructible a un 3-2, ¿por qué quieres darle indestructible a un 3-2? No vas a ningún lado con eso, es un 3-2, nada más. Si fuese un 10-10, vuela a roya, dices, bueno, lo quiero proteger, pero al ser un 3-2. En comunión con el mal, por 3, conjuro, miras las 4 primeras cartas de tu mazo, pones una en tu mano, y el resto en el cementerio, y además ganas 3 vidas. Esta carta es muy buena. Esta carta no está... Me suena... El nombre me suena, ¿vale? O sea, no sé si esta carta ya estaba editada en alguna otra colección, lo voy a comprobar rápidamente, porque el nombre me quiere sonar y el efecto también me quiere sonar, pero mira, voy a buscarla en un segundito. No, es la primera vez que editan en comunión con el mal, es una carta que es nueva. Pero ya quería confirmarlo para estar completamente seguro. Que no estaba completamente seguro de ello. ¿Vale? Correcto. Bien, la carta es buena, ¿vale? Por 3 de mana, mueles 4, está bastante bien. Encima de las 4 cartas molidas, eliges la que quieras y la pones en tu mano, el resto va a ganar cementerio, y además ganas 3 vidas. Pero creo que cualquier mazo de sinergias de cementerio, que quiera ganar vidas, que quiera tutorear alguna carta o lo que sea, porque entre 4 te quedas... Es una especie de impulso, ¿no? De 4 cartas te quedas una. Creo que es una carta que tiene bastantes virtudes. Es conjuro, ¿vale? Es que si fuese instantáneo sería buenísima. Al ser conjuro, pierde un poquito de calidad, pero la carta... La he leído mal. Mira las 4 primeras cartas de tu video de Capón, una de las en tu mano, y el resto no en tu cementerio, ganas 3 vidas. No, he leído bien. ¿Cuál no he leído bien? ¿Quién está? Está bien leída. Ah, no he leído la parte final. Siempre que sacrificas un permanente, hace drenar vida de uno, ¿vale? No sé por qué de la carta anterior, egoísta popular, pero dame muchas gracias, Daniel, que me ha avisado. No he leído el último párrafo, ¿vale? Siempre que sacrificas un permanente, hace drenar vida de uno. Esta carta es buena. Es buena en estándar. Pues gracias, porque eso lo cambia todo. Dices, ah, pero hay que pagar dos, sacrificar otra criatura de encanto. No, no. Cualquier permanente que sacrifiques, hace drenar vida de uno. Y hay en estándar, que en el chat, alguien me lo va a decir ahora mismo, hay un conjuro de coste 3, ¿puede ser? Hay un conjuro en estándar de coste 3, que dice, sacrifica cualquier número de permanentes, y robas ese mismo número de cartas, ¿verdad? Que es negro, un encantamiento, un conjuro, perdón. De coste 3, sacrificas todos los permanentes que quieras. Tengo 10 permanentes, sacrifico 10 permanentes, con egoísta popular, hago drenar vida de 10, y gano la partida automáticamente. ¿Vale? Alguien me dice el nombre de esa carta, que la quiero poner, es que no me acuerdo el nombre de la carta, ya sabéis que soy muy malo con el nombre de las cartas. Podría buscarlo en Magic Arena, y buscar el nombre de la carta, pero en Strixhaven había, no, pero no, hablo del estándar actual. A ver si alguien en el chat me dice el nombre de la carta, que no la recuerdo. Es una carta que he jugado, la he jugado en el mazo de Lumra, de tierras, que junto a un montón de manadas, sacrifica todas las tierras, y luego la reanima. Y te quedas tan tranquilo, ¿no? Bueno, ya sabéis a cuál me refiero, no veo el nombre para ir por el chat, pero vamos, ya sabéis a cuál me refiero, así que ojo, egoísta popular, no había leído la parte final, y es la mejor. Esto hace que esta carta sí sea jugable en estándar, en mazos tipo sacrifice, en mazos tipo de sacrificar. Bueno, con muchas, cualquier mazo que sea capaz de generar 10 permanentes en mesa, que los hay, mazos de tokens, mazos de permanentes, que ponen más permanentes, Daniel me dice matanza despiadada, voy a ponerla en bondera, para que todo el mundo sepa a qué carta me estoy refiriendo. Efectivamente, aquí la tenemos, vamos a card market, lo vemos ahí, ahí está. Pitiless carnage, sacrifica cualquier número de permanentes que controlas, y robas ese mismo número de cartas, cuesta 4, ¿vale? O sea, robas un montón de cartas, pero lo importante no es eso, lo importante es que si tienes 8 o 10 permanentes, lo sacrificas todos, y haces de Navidad de 8 o de 10, y ganas la partida automáticamente, y además se puede tramar por 3, o sea, la carta se juega por 4, o la tramas por 3, y la puedes jugar gratis al siguiente turno. Esta carta se juega en el mazo de combo de Lumra, el mazo de las tierras, que lo subí a YouTube hace no mucho tiempo. Pues muchas gracias Daniel, por el aviso, que me hubiera saltado la parte más interesante, del texto de esta carta, y que además me has dicho el nombre de la carta con la que hace combo, ¿no? Vale, pues dos cartas buenas, estaba yo equivocado, dos infrecuentes. En el color blanco, cuando empezaba el color blanco, yo dije, ¡buah! Magic es lo peor, ¿por qué el Magic? Solo las raras y las míticas son buenas. Pues me retracto completamente de lo que he dicho, o sea, esta colección, esta colección está muy bien, hay montones de infrecuentes, que son súper jugables, súper buenas. No voy a decir que todas sean competitivas al 100%, o tal, pero estamos viendo muchas cartas infrecuentes que son muy competitivas. Comunes no, comunes yo muy poquitas, hemos visto que sean jugables, pero infrecuentes sí, ¿no? No está mal, no está mal. Entregarse a la violencia, por dos, instantáneo, la criatura objetivo, obtiene más dos, más dos, y vínculo vital, hasta el final del turno. Truco de combate, para formato limitado. Manático del desgarramiento, por cuatro es un 2-2, cuando entra en juego, cada jugador descarta una carta, si descartaste tú una carta, de esta manera robas carta, o sea, que el oponente se descarta, y tú descartas y robas. No está mal, pero es mucho maná para estándar. En estándar, los quitacartas son interesantes, pero cuestan uno, cuestan dos, pero ya cuatro de maná, aunque esta carta es un 2x1, porque te quedas con un 2-2, y tú no has perdido carta. Es un 2x1 muy interesante, pero igualmente un poco costoso de maná para un 2-2. Para estándar yo creo que no es, yo creo que es para formato limitado. Si tú no tienes cartas en mano, no robas carta, solo robas, si descartas carta, ¿de acuerdo? Cuando lo juegas. La carta es decente para limitado, es buena, de hecho es bastante buena para limitado, pero yo creo que en estándar no pasa el corte, y quizá cartas mejores que ese. Herida severa, por 5, aura, encantar jugador. Oye, pocas veces se ve un aura que encanta a jugadores. El jugador encantado no puede ganar vidas. Ahora bien, has pagado 5 de maná, 5 de maná son muchas manás para un encantamiento. Siempre que el jugador encantado reciba daño, pierde la mitad de sus vidas redondeando hacia arriba. Bueno, o sea que básicamente hace... Hace una burrada, ¿vale? Hace una burrada, el efecto es muy bestia, pero es un encantamiento de coste 5, que por sí mismo no hace perder vidas. Así que tienes que hacerle perder vidas de otra manera para que pierda adicionalmente la mitad de sus vidas. Creo que entre que el coste es muy alto y que por sí mismo no hace perder vidas, que no es suficientemente buena. Ni siquiera el extra de el jugador encantado no puede ganar vidas es suficiente para que esto merezca la pena, ¿no? Y si te lo haces a ti y sirve de algo, no sé si poniéndotelo a ti habrá algún combo o algo que se pueda buscar con esto, pero en principio, como digo, creo que no es una carta jugable. Infección esporagénica. Por 2, encantar criatura. Cuando entra en juego, el jugador objetivo sacrifica a una criatura que no sea la criatura encantada. Ah, vale, está bastante bien. Y cuando la criatura encantada recibe daño, la destruye. Vale. Esto es un edicto... Un edicto de Sealdred o una ley diabólica. Es el típico hechizo negro que obliga a sacrificar una criatura al oponente. Lo que pasa es que creo que es un encantamiento, ¿vale? Hay que jugar a la velocidad de conjuro. Pero creo que es mejor a día de hoy que una ley diabólica. Él no sacrifica a la criatura que quiera. Él va a sacrificar cualquier criatura que no sea la que encantes. O sea, es decir, si el rival tiene dos criaturas, tú encantas la que no quieres que sacrifique. Para que sacrifique la otra, ¿vale? Entonces, en ese sentido, está bastante bien como removal. No creo que sea un removal para estándar, ¿vale? Pero en limitado lo veo bastante interesante. Y además, si la criatura encantada recibe daño, es destruida, ¿no? Bueno, carta... Carta seguro que en limitado es muy buena. Evidentemente, cualquier removal es muy bueno en limitado. Y este... Creo que puede ser un 2x1 perfectamente. Esta carta está bastante bien para formato limitado. En construido... En construido, en general, creo que tendría que ser instantáneo. O... Yo que sé, podrá hacerlo también para planeswalkers. O más versatilidad, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, no es un edicto de solde. El edicto de solde es mejor que esta carta, ¿no? Entonces, creo que para estándar hay mejores removals que este. Aunque es interesante, los hay mejores. Pero en limitado, bastante bueno. Intervención de Winter. Por 2. Instantáneo. Hace 2 puntos de daño a una criatura objetivo. Y ganas 2 viditas. Instantáneo. Bueno, esta carta ya existía y se llamaba no sé qué de Sorin. Venganza de Sorin o lo que sea. Pero era conjuro. Y yo creo que costaba 2 negros. Y la hemos llegado a ver jugar en estándar. Creo que este instantáneo de hacer 2 daños, ganar 2 vidas, es jugable contra las típicas monorred agresivas. Instantáneo. Matas criaturas pequeñas, ganas 2 viditas. Está bastante decente. Y creo que es una carta que puede llegar a ver juego. Yo creo que especialmente de banquillo. Porque pensad que este es un removal que mata muy pocas criaturas. Solamente criaturas muy pequeñas. Es interesante para banquillo. En limitado. En limitado está muy bien. En limitado casi cualquier removal es bastante jugable. En cualquier caso, no sé cómo es formato limitado. Es decir, el formato limitado hay que jugarlo. Y si jugamos este formato limitado de Dashmon y resulta que todas las criaturas aguantan 3 o 4, pues posiblemente la intervención de Winter sea un poco peor. Pero si resulta que el formato limitado de Dashmon es muy rápido y agresivo y todas las criaturas aguantan 1 o 2, pues esta carta es excepcional. Ya veremos. De eso ya dependerá. Juguemos a un juego. Por 4, conjuro, eliges una de entre estas 3 opciones. Pero, si tienes delirio, es decir, si tienes 4 tipos de carta en tu cementerio, eliges todas las opciones que quieras. Por 4, un conjuro que hace. Las criaturas de tus oponentes obtienen menos 1 o menos 1, con lo cual matas criaturas pequeñas. Cada oponente descarta 2 cartas que por 4, está al límite, límite de lo jugable. Y, última opción, cada oponente pierde 3 vidas y tú ganas 3 vidas. Pues creo que, como las 3 cosas son bastante mediocres para un conjuro de coste 4, al juntarlas, la carta sigue siendo mediocre simplemente. No creo que sea una carta para estándar. Es una carta jugable en limitado. Yo creo que en limitado es jugable. ¿Por qué? Porque típica partida la que se estanca un poco. ¿Vale? Nadie se decide atacar. Esta es la partida un poquito estancada y ambos jugadores tienen un par de cartas en mano porque están ahí como jugando psicológicamente con el oponente. Entonces, en limitado tiras esto con delirio, con 4 tipos de cartas en el cementerio y entonces ahí sí, ese menos 1, menos 1 al rival, esas dos cartas y ese tren al vida de 3 pueden ser significativas para darle la vuelta a una partida. Pero como digo, para estándar es demasiado mediocre porque todo es mediocre. ¿Esto era en serio? ¿Esto es verdad? O sea, yo había leído por ahí por internet, había visto La masacre de gancho carne 2 y yo pensaba que era un chiste o que era una broma o que era lo que sea. No, no, que es cierto. O sea, se llama así. La masacre de gancho carne 2. ¿Vale? O sea, es decir, estoy alucinando con que hayan sacado una carta que es la segunda parte de otra carta que, por cierto, tuvieron que prohibir en estándar, ¿no? La masacre de gancho carne estuvo prohibida, ¿no? La tuvieron que prohibir en estándar. Fue así, ¿verdad? Ey, roya de muy buenas. No es ningún chiste. Yo pensé que era un chiste porque no había visto la carta. Como os he dicho en varias ocasiones, yo no he visto ninguna carta de esta colección. Las estoy viendo por primera vez. Entonces leí algo en alguna red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en donde fuese. Leí La masacre de gancho carne 2 por el estilo. Pero ahora veo que es en serio que sí que existe la carta, ¿no? Sí, la prohibieron, ¿verdad? Sí, sí. Ya no me acordaba. Ah, mira, es verdad. Tiene dos diseños de carta porque está censurado este zombie de aquí. Aquí este zombie que aparece en este lado derecho es distinto al que aparece aquí. Aquí no aparece, en este dibujo. Ey, gracias... ¿Quién lo ha dicho por ahí? Lo ha dicho Rudeland. Pues muchas gracias, Rudeland, por decírmelo. Que no me había fijado, pero es cierto, sí, sí. A ver, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? Cuesta una barbaridad de maná. Cuádruple negro y X y X. Cuando entra en juego, cada jugador sacrifica X criaturas. O sea, para hacer sacrificar una criatura hay que pagar 6. Dos criaturas, pues hay que pagar 8. Tres criaturas, hay que pagar 10. Y así sucesivamente. Creo que lo vais pidiendo el truco, ¿no? Bien, siempre que una criatura que tú controlas muera, puedes pagar 3 vidas. Si lo haces, la regresa bajo tu control con un contador de consumación. El contador de consumación que pena que no esté explicado en la propia carta. Dice que si esa criatura muriese otra vez en lugar de ir al cementerio se exilia, ¿vale? O sea, las criaturas que vuelven con un contador de consumación nunca más volverán al juego porque serán exiliadas cuando mueran. Tienes que pagar 3 vidas para ello, ¿vale? O sea, puedes hacer que esto a ti no te afecte pagando vidas. Y luego, siempre que una criatura que controla un oponente muera, puedes pagar 3 vidas. Y si no lo haz, ah, no, el rival puede pagar 3 vidas. Si no paga esas 3 vidas, la regresas bajo tu control. Esta carta es buena. Vamos a ver, pongamos que el rival tiene una criatura, tú tienes otra criatura, has pagado 6 de maná para que las dos sean sacrificadas. El rival tiene que pagar 3 para que no cojas tu subcriatura y tú puedes pagar 3 para que tu criatura vuelva bajo tu control con ese contador de consumación. No sé por qué lo han llamado en la masacre de gancho carne 2, pero creo que es simplemente golpe de efecto marketing, ¿de acuerdo? Porque la carta, obviamente, es bastante más floja que en la masacre de gancho carne original, que la tuvieron que prohibir en estándar como estábamos comentando. Esta carta es bastante mediocre, yo creo. Yo creo que es casi casi injugable, diría. 6 de maná para una criatura, 8 de maná para dos criaturas, yo creo que no merece la pena es cierto que puedes robar alguna criatura al rival, si el rival no quiere perder esas vidas, pero si el rival tiene criaturas, seguramente seas tú el que tiene pocas vidas, no el oponente, es injugable, dice poner a gente en el chat. Sí, y jugándola por 4 no hace nada. Bueno, a partir de ese punto, a partir de que esté en mesa, efectivamente, el efecto ocurre siempre. Pero claro, pagar 4 negros, 4 manas negros por una carta que por sí misma cuando entra en juego no hace nada, no es precisamente el mejor camino para ganar una partida, ¿no? Luego sí, ya al siguiente turno si empiezas a matar criaturas del rival o empiezan a morir tus criaturas, ahí puedes empezar a sacar sinergias o ventajas, pero seguramente no merezca la pena la carta que pierdes para que no haga nada, que sería la masa que le dan cho carne, entonces yo creo que si no pagas al menos 6, muy cara, y yo creo que no es, no creo que es buena carta, me sorprendería mucho que hubiese un mazo que la llegase a jugar, ¿no? Muy cara y no tiene nada que ver con la original, desde luego, no tiene nada que ver con la original, ¿no? Ladrona espectral, por 6 es un 6-5, que tiene rebatir, descartar una carta y que tiene ciclo de pantano 2, como ya hemos dicho, lo hemos visto en el color blanco, en el color azul, esto es un ciclo, me imagino que habrá una en cada uno de los 5 colores y son cartas muy jugables en formato limitado, porque que te faltan tierras, pues la ciclas y buscas la tierra que te falta, que te sobran tierras, la puedes jugar y son criaturas bastante contundentes, en formato estándar, en formato construido, obviamente son muy flojas porque no quieres pagar 6 de mana por un 6-5, ¿no? Y ciclar para buscarte un pantano tampoco es que sea la gran cosa. Al igual que línea mística del vacío, anda la del vacío, hemos visto en el color azul y en el color blanco que sacaban líneas místicas que si no me equivoco eran nuevas, no existían, ¿vale? Pero en el color negro, salvo que alguien me corrija ahora en el chat, creo que la línea mística que hemos visto blanca era nueva, la línea mística que hemos visto azul creo que era nueva, pero la línea mística del color negro que han sacado es una reedición posiblemente de la mejor línea mística de todas, que es la que se carga los cementerios. Es una carta que se ha jugado en todos los formatos, en todos, desde estándar hasta vintage, en todos los formatos, especialmente de banquillo, aunque la he visto jugar incluso de base en según qué formatos y es excepcionalmente buena, seguramente una de las mejores cartas contra cementerios de toda la historia. Si la tienes en tu mano inicial, la pones en juego directamente, no tienes que pagar mana por ella, sino que directamente empiezas la partida con ella en juego y siempre que una carta de un oponente vaya a su cementerio se exilia directamente, por tanto, destruyes a los mazos de cementerio de forma automática, prácticamente. Carta buenísima, de las mejores cartas contra cementerios de la historia, seguramente de las líneas místicas que ha habido, la mejor junto a la blanca, podríamos decir, la blanca y la negra, pero yo creo que la negra es incluso mejor, incluso más jugada y reedición, ¿sabéis por qué la han reeditado a la negra? Pues porque debe de estar bastante cara, bastante cara, ¿no? Si busco la línea mística del vacío, si busco la línea mística del vacío, no sé a qué precio estará, pero es la típica carta que, aunque la han reeditado ya varias veces, seguro que sigue estando bastante, bastante cara. A ver. Ah, pues no, hay versiones de 1€ prácticamente en Card Market, lo podemos ver por aquí. En Card Market se ven, ¿no? Sí, en Card Market por 1€, 2€, la más cara 4€, sí, no es una carta que haya reeditado por precio, pensé que sí, que lo mismo estaban carísimas o algo, como no, como no sigo el mercado de cartas físicas de Magic, no sé con qué precio anda la línea mística del vacío, es que la han reeditado bastantes veces, ¿no? Ya la han reeditado tanto que lógicamente se ha convertido en una carta que no es cara, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué la han reeditado, pero desde luego banquillo contra cementerios, bastante, bastante bestia. Y sí, dice por aquí en el chat alguien, porque no sé leer el nombre, no tiene ni una vocal, muchas gracias, JK, JK te voy a llamar, que además incluso tiene combos para que ganes tú la partida, incluso, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente carta, Miedo a la oscuridad, criatura, encantamiento, pesadilla, por 5, es un 5-5, que cuando ataque, si el jugador defensor no controla ninguna criatura de tipo brillo, hemos visto que hay bastantes brillos, por cierto, gana, amenaza y toque mortal hasta el final del turno, claramente una carta diseñada para limitado, porque por 5 es un 5-5 sin habilidades reales propias, tiene que atacar y que el rival no tenga brillos para que simplemente gane amenaza y toque mortal, ¿no? Así que bueno, una carta del montón, totalmente diseñada para formato limitado, en limitado es buena, si hay por 5 un 5-5, que además es encantamiento, genera sinergias y que probablemente tenga toque mortal y amenaza al atacar, pues bueno, es una buena carta para limitado. Miedo a perder dientes, hoy he visto una película hoy precisamente, ¿cómo se llamaba? Una película del 2023, del año pasado, que era como de, no voy a hacer spoilers, porque si hago cualquier spoiler de la película, me la cargo, literalmente la película, y en la cual uno de los protagonistas, un niño, empezaba a perder los dientes y es la típica pesadilla, todo el mundo tenía la pesadilla en la que pierde los dientes, ¿verdad? Bueno, pues eso ocurría, ¿no? Miedo a perder dientes, así que yo esta noche ya voy a tener pesadillas con perder los dientes, seguro, porque he visto la película esa, ¿cómo se llamaba? El fin de, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era el nombre. Salía Julia Roberts y no sé quién más, más gente. Bueno, por un mana negro, es un 1-1, criatura de encantamiento, con lo cual genera sinergias, de encantamientos. Cuando muera, hace un daño a cualquier objetivo y tú ganas una vida, carta que es bastante buena. ¿Por qué? Porque esta carta se va a jugar en estándar casi seguro, porque es un encantamiento, ¿vale? Genera sinergias, porque por solo un mana es un 1-1, o sea que es muy gratuita de jugar y porque basta que muera en un bloqueo o cualquier cosita y va a hacer un daño a cualquier objetivo, ya sea un jugador, una criatura, un Plains Bulker, a cualquier objetivo le hace un puntito de daño y encima ganas una vida. Una carta bastante decente de las que al final acaban viendo el juego y en mazos Sacrifice se convierte en un disparo a cualquier cosa, la sacrificas y haces un daño a lo que necesites según la partida, es el gato pero en encantamiento, sí, pero el gato no hacía un daño a cualquier objetivo y el gato, ¿el gato lo prohibieron? ¿o prohibieron el horno? Ya no me acuerdo qué prohibieron, pero el gato es una carta que estaba rotísima y fue prohibida en estándar y si no fue prohibida el gato fue prohibido el horno y si no fueron prohibidos, yo qué sé, carta súper molesta y asquerosa al gato, una carta que nunca debió existir. El caso es que esta carta es mucho más justa que el gato, es mucho peor que el gato lógicamente, pero es una carta que es jugable en estándar, misántropa escéptica, por 2 es un 3-1, superviviente y humano, no puede ser bloqueada por brillos, bueno, no va a haber muchos brillos en estándar, en limitado es posible que sí que haya bastantes brillos, fue el horno en la que prohibieron, gracias. Dejar el mundo atrás, la película, eso es, muchas gracias, no fui a MTG, dejar el mundo atrás, película bastante buena, bastante buena, te deja a medias en un sentido, pero porque su objetivo no es desarrollar la historia que rodea la propia película, la historia que rodea la película, creo que su objetivo no es desarrollar esa historia, creo que el objetivo de la película es las relaciones humanas, aunque película recomendada, es que me ha gustado mucho, me ha sorprendido. Vale, habilidad sobrevivir al comienzo de tu segunda fase principal, si está girada, ya hemos visto bastantes criaturas con sobrevivir en el color blanco y en el color azul, puedes buscar en tu mazo una carta, ponerla en tu cementerio y barajar. No es nada malo, aunque no es un demonictutor a tu mano, es un demonictutor al cementerio, es un sepultar o algo así podríamos decir, pero tienes que atacar y que sobreviva para que esté girada en la segunda fase principal, se dispare su habilidad de sobrevivir y puedas poner cartas del cementerio al juego. Creo que la carta es jugable en mazos de cementerio. No me parece nada mala, ¿vale? Es jugable en mazos de cementerio. Verá juego o no, tiene pocas probabilidades porque hay tantas formas de tirar cartas a los cementerios automáticamente, tienes que esperar un turno, la juegas por coste 2, tienes que atacar, tiene que sobrevivir al ataque y entonces si está girada sobrevive y tiras una carta del cementerio al juego. Es buena la habilidad, pero como os digo, seguramente los mazos de cementerio prefieran algo más seguro, algo más garantizado. En limitado, bueno, en limitado, si tienes un mazo con muchas energías de cementerio, no es mala criatura del todo. En cualquier bloqueo prácticamente va a morir, salvo por brillos y hay bastantes brillos como os decía y seguramente alguna sinergia puedas sacar. En limitado, seguramente la quieras jugar en tu mazo. Mutilador vil por 7 es un 6-5 como coste adicional, o sea, además de costar 7 de maná, tienes que sacrificar una criatura o encantamiento, no es un coste altísimo sacrificar una criatura o encantamiento porque hay muchas sinergias con este tipo de cosas. Tiene volar y tiene arrollar, vale, has pagado 7, has sacrificado una criatura o encantamiento y es un 6-5 vuela arroya. Cuando entra en juego, cada oponente sacrifica un encantamiento que no sea ficha y luego sacrifica una criatura que no sea ficha. La carta no es buena para estándar, vale, pero ¿por qué? Es que es un infrecuente, es un infrecuente de costes 7, es muy poco habitual que haya infrecuentes de costes tan altos. Es una carta diseñada para formato limitado, si llevas un mazo de formato limitado capaz de llegar a 7 de maná, es un pinazo, o sea, es muy raro que un infrecuente sea un 6-5 vuela arroya que hace sacrificar encantamiento y criatura al rival, vale, o sea, es muy bestia esta carta para ser una infrecuente, de hecho, parece una rara o una mítica incluso, o sea, si me dices mutilador vil, bestia de los infiernos y me pones que es una criatura legendaria me lo creería también, porque las habilidades son muy poderosas, es un coste muy alto pero como digo, para formato limitado es una bomba, es una infrecuente que es una bomba, ahora bien, 7 de maná es muy cara, ah bueno, y para reanimarla, para estándar como reanimadora es mejor que una Traxa o un Etalis, es que al final lo vemos ahora mismo, en estándar tenemos a Traxa y tenemos a Etali que son buenos objetivos para reanimar, en líneas generales normalmente siempre va a ser mejor a Traxa o Etali que en Mutilador Vil, pero es cierto que no es un mal objetivo para ser reanimada, es infrecuente, qué pena que no haya un formato de infrecuentes competitivo o jugable, el único formato que hay es de comunes y el formato de infrecuentes que es Artisan no es un formato oficial de Magic, creo, o al menos no es competitivo, bueno, carta que es buena para el imitado, eso seguro, y que para reanimar, está ahí dentro de lo jugable para un mazo de estándar, yo creo que nunca la van a elegir por encima de una Traxa, la verdad, máscara de asesino, por 3, artefacto equipo, se equipa por 2, la criatura equipada tiene amenaza y cuando entra en juego manifiestas y anexas la máscara a la criatura en la cual has manifestado miedo, ¿no? esta carta es jugable, yo creo que es para el imitado, el imitado es buena porque por 3 de mana pones un 2-2 amenaza en mesa y además tiras una carta al cementerio para generar sinergias, está bien por 3 de mana un 2-2 amenaza, aunque la carta del cementerio no te interese para nada, por 3 es un 2-2 amenaza y además te quedas con un equipo que da amenaza, es jugable el imitado pero para estándar obviamente pues no, no hay donde huir por 2, encantamiento que se puede jugar a velocidad instantánea porque tiene la habilidad de destello, cuando no hay donde huir entre en juego la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos 3-3-3 vale, por 2 de mana a velocidad instantánea dar menos 3-3 a una criatura es suficientemente jugable para estándar, no digo que se vaya a jugar seguro en estándar porque como digo siempre hay muchos removals tiene mucha competencia en estándar pero es jugable, es seguro, es innegable porque ha habido otras opciones parecidas y se han jugado en estándar otros años, yo me refiero a la historia en Magic, removals por 2 que dan menos 3-3 a velocidad instantánea lo sabido, este tiene una ventaja, es un encantamiento por tanto genera sinergias de encantamientos y además tiene, dice, las criaturas que controlan tus oponentes pueden ser objetivo de hechizos y habilidades como si no tuvieran la habilidad anti-maleficio las habilidades de rebatir de esas criaturas no se disparan, wow, esta larta es muy buena se quita en medio el anti-maleficio y se quita en medio el rebatir lo cual hace que la carta sea mucho, mucho, mucho mejor y además es un efecto que va a permanecer siempre y cuando este encantamiento quede en mesa sobre una criatura va a hacérselo a todas las criaturas que controlan tus oponentes esta carta es bastante buena y bastante jugable otra infrecuente buena y al final me está gustando mucho esta colección no la estoy viendo demasiado poderosa de momento llevamos ni la mitad de la colección no la estoy viendo excepcionalmente poderosa esta colección pero al menos si se puede decir en su favor que tiene muchas infrecuentes buenas muchas infrecuentes bastante jugables y eso se agradece bastante a los trenzados de huesos vamos a ver por 2 es un 2-2 criatura artefacto y espantapájaros sabéis que ha habido espantapájaros muy buenos en la historia de magic y que incluso ha habido un mazo de espantapájaros bueno por 2 es un 2-2 vínculo vital y que tiene delirio es decir si tienes 4 bueno dice al comienzo de tu paso final o sea al final del turno si tienes 4 o más tipos de cartas en tu cementerio o sea es decir si tienes el delirio cada oponente puede puede o no si no quiere puede sacrificar un permanente que no sea tierra o descartar una carta pero tiene que hacer una de las dos cosas o sacrificar permanente o descartar carta lo cual es duro luego el palos trenzados de huesos hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cada oponente que no sacrificó un permanente o no descartó una carta de esta manera porque no le quedasen ni permanentes o porque no lo haya querido hacer puede sacrificar un permanente o puede descartar aquí me queda la duda de si puede elegir no hacer ninguna de las dos cosas yo entiendo que puede elegir no hacer ninguna de las dos cosas en cuyo caso recibiría daño igual a la fuerza del palos trenzados que serían otros dos a ver por dos un dos dos vínculo vital que al final del turno le da la opción al rival de sacrificar tierra o descartar carta si quiere si no hace ninguna de las dos cosas entonces le hacemos daño igual a la fuerza del palos trenzados de huesos creo que no es suficientemente buena para estándar porque al fin y al cabo por dos es un dos dos vínculo vital es muy fácil que muera el vínculo vital tampoco es la bomba vale y además necesitas el delirio para que hagas su habilidad en formato limitado es buena en formato limitado es otra carta de relleno no es buena esta carta es jugable en limitado y ya está y en construido creo que no rata inofensiva por dos es un no uno que cuando muere manifiestas miedo yo creo que deberían haber puesto tú manifiestas miedo para evitar dudas porque ya hemos visto en el color azul y en el color blanco varias cartas que al no estar redactado el tú o el él del oponente o tu oponente o lo que sea como que han generado dudas pero en este caso no hay dudas esta carta es buena creo que esta carta la rata inofensiva es bastante buena en un mazo tipo sacrifice vale por dos juego mino uno lo sacrifico y pongo un 2-2 en mesa vale boca abajo y otra carta al cementerio y puede generar sinergias creo que la carta aunque pone que es inofensiva es más útil de lo que pueda parecer a primera vista y en formato limitado pues un poco más o menos lo mismo si tienes un poquito de sinergia de sacrificar la carta se vuelve interesante al menos como mínimo jugable para un mazo de sacrificar en mi opinión vale por cierto si lo que estabais comentando antes me acabo de dar cuenta he dicho vale porque esta carta está aquí duplicada porque aquí tenemos está censurada han quitado estas criaturas extrañas del fondo no sé por qué no sé cuál es la razón pero aquí vemos que no hay criatura y aquí sí hay una criatura en el fondo como censuradas ocurre una cosa creo que es en las cartas en chino o en japonés los esqueletos están prohibidos no se pueden dibujar esqueletos y cosas de ese estilo porque la ley allí lo prohíbe ¿de acuerdo? por el motivo que sea entonces antiguamente ocurría muy a menudo que encontrases cartas que tienen un dibujo en la versión occidental y otro dibujo distinto en la versión oriental en la versión asiática y era por eso porque en Japón o en China pues están prohibidos los esqueletos o cosas del estilo y entonces te encuentras con que el dibujo está alterado no sé si este es el motivo no sé si alguien lo sabe son artes diferentes pasan muchas cartas es el malo que les acecha es simplemente por por el ambiente que dejas como que a veces está en amenaza y a veces no está es simplemente eso como ambientación no tiene nada que ver entonces con con diferentes diseños sea orientales occidentales o lo que sea bueno el caso regresar trastocado por tres conjuro destruye la criatura objetivo si una carta de criatura va a un cementero de esta manera la regresas bajo tu control y la sacrificas al comienzo de tu próximo paso final es decir va a tu control y la sacrificas al final del turno la vas a poder disfrutar un turno y si no tiene prisa ni siquiera vas a poder atacar ¿vale? esta carta es buena es buena porque si destruyes una criatura que tiene habilidad de entrar en juego o que tiene prisa la vas a poder disfrutar si tiene prisa porque vas a poder atacar o activar sus habilidades activadas que requieran girarla o si tiene una habilidad de entrar en juego por ejemplo volvemos al caso de siempre a Traxa vas a robar un montón de cartas o a robar un montón de ventaja de cartas ¿no? pegas de esta carta que por tres es un conjuro para ser una carta negra es bastante lenta pero si si yo juego el típico mazo monoblack agresivo o monoblack lento ¿no? midrange o lo que sea o un mazo Golgari negro verde tal puedes llevar una o dos copias del grasar trastocado perfectamente y seguro que en más de una ocasión vas a sacar bastante valor de esta carta entonces como digo es un removal más ¿razones para que se juegue? pues que da ventaja vale la ventaja casi seguro si tienes un poquito de suerte te va a dar ventaja desventajas que cuesta tres y es conjuro cuando hay mil opciones que son de coste más bajo e instantáneos ¿de acuerdo? esa es la pega que tiene pero yo no lo veo injugable y una o dos copias no me importaría jugarlo en esos mazos como digo mazos específicamente yo diría Golgari midrange monoblack midrange ahí encaja bastante ese tipo de removal en los cuales juegas una partida lenta y esas ventajas esas pequeñas ventajas son las que al final marcan la diferencia ¿no? bueno ¿qué tenemos aquí? tenemos una sala pocas salas hemos visto en el color negro en el color blanco y azul hemos visto más yo creo sala del funeral que cuesta tres siempre que una criatura que controlas muera cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida o sea siempre que moran tus criaturas ganar vida de uno está bastante bien para mazos tipo sacrificar tipo sacrifice además ya hemos visto antes criaturas bastante buenas de sacrifice ojo al mazo sacrifice que siempre está ahí ¿vale? o sea en estándar en los últimos cuatro o cinco años o ha habido siempre mazo sacrifice en estándar o ha estado ahí a punto de entrar no ser jugable lo que sea pero siempre ha estado por ahí pululando mazo sacrifice ¿no? y luego ya es mítica esta carta la otra puerta cuesta ocho una burrada cuando abras esta puerta regresa todas las cartas de criatura de tu cementerio al campo de batalla un reanimador masivo del cementerio de coste ocho ya hemos visto varios reanimadores masivos de estos costes y es muy difícil llegar a jugarlos sacarles partido o lo que sea ¿esta carta es decente? ya veremos yo creo que no yo creo que los mazos sacrifice tienen otras formas más eficientes de menor coste con más impacto automático en la partida pero al fin y al cabo esta parte de coste tres no hace nada tienen que ir muriéndose tus criaturas para que hagan algo y la parte de coste ocho es casi injugable por el coste tan alto sanguijuela de oscuridad lóbrega por dos es un dos dos sanguijuela con la habilidad inquietante es decir siempre que un encantamiento entra en juego o siempre que abras del todo una sala o sea es decir las dos puertas que tiene la sala las abras cada oponente pierde una vida pues esta carta es buena o sea no sé hasta qué punto será factible montar un mazo de encantamientos negro pero por dos un dos dos que hace perder una vida por cada encantamiento que entra en juego en un mazo de encantamientos en el cual puedas poner muchos encantamientos en mesa puede hacer perder muchas muchas vidas ya digo que el problema es que seguramente los mazos de encantamientos van a ser verdes blancos hemos visto bastantes encantamientos buenos negros pero yo creo que más bien está hacia el blanco y el verde el tema de los encantamientos así que no creo que vaya a verse que vaya a ver juego esta carta sencillamente porque está en el color equivocado podríamos decir sectario resucitado por tres es un 4-1 que tiene bueno es clérigo es humano tiene delirio 4 o sea tienes que tener cuatro tipos de carta en el cementerio para poder activar esta habilidad que cuesta 4 y lo regresas del cementerio al juego con un contador de consumación ya está carta diseñada para limitado por tres es solamente un 4-1 o sea para formato estándar o construido un 4-1 es una caca de bicho te lo van a matar fácilmente hasta con un destrizar te lo matan por un único mana negro y la habilidad de delirio tampoco es tan fácil de aprovechar y cuesta 4 el delirio o sea si el delirio fuese un mana negro diría va esta carta es jugable en estándar irás al cementerio y luego la reanimas por 1 pero es que hay que reanimarla por 4 y además hay que tener delirio así que carta que yo casi seguramente ni para formato limitado hombre si me monto un mazo de formato limitado con mucha sinergia de cementerio digo bueno si me puedo tirar 2 o 3 sectarios al cementerio y luego ir jugando los del cementerio digo bueno pues vale pero si no no merece mucho la pena seguidora de valgaboz por un mana negro es un 1-1 clérigo y humano también igual que antes pagando 4 y sacrificándola regresas a una criatura objetivo de tu cementerio el campo de batalla activa esto solo como un conjuro o sea es el típico reanimador de coste 4 problema que es una criatura de coste 1 vale entonces si te matan la criatura o o si lo quieres hacer en un mismo turno y que pagar 5 pues como no merece mucho la pena creo que es una carta totalmente prescindible quizás un mazor animator delimitado podría llegar a decir no es que tengo en el cementerio pinos muy gordos los quiero animar con esto bueno pues vale pero no es buena esa carta tenacidad imperecedera por 4 es una criatura de encantamiento brillo y víbora que ya hemos visto antes bastantes temas de brillo y de encantamientos 4-3 por 4 vale siempre que ganes vidas el oponente objetivo pierde esa misma cantidad de vidas ojo este primer párrafo es super poderoso porque es muy fácil ganar vidas es muy fácil ganar 6 u 8 vidas en un turno hay cartas que te hacen ganar 6 u 8 vidas en un turno por poco maná vale hay que tenerlo en cuenta como una posible win condition iba a decir el mazo de murciélagos por ejemplo podría explotar muchísimo esto de acuerdo menos mal que esto no es un murciélago porque pasarían a estar muy rotos los murciélagos vale y luego cuando muera si era una criatura la regresas al juego bajo tu control sin ser criatura simplemente como un encantamiento de modo que sigues teniendo esta habilidad de que siempre que ganes vida el oponente pierde esa misma cantidad de vidas hay mazos de combo con los que ganas vidas infinitas por tanto con esto ganarías automáticamente la partida y cosas del estilo creo que esta carta es jugable creo que sí creo que es jugable un mazo de ganar vidas luego sabéis lo que pasa con estas cartas que al final no encuentran el mazo adecuado para ser explotables y no se juegan nunca y acaban en la caja de zapatos en el olvido y ya está pero jugable es mazos de combo y mazos de ganar vidas una potencial win condition tormento agotador por tres instantáneo destruye criatura o encantamiento y pierdes dos vidas es bastante buena por cierto esta carta es jugable destruye encantamientos y es lo que estaba comentando hace un rato que el negro el color negro cada vez tiene más sinergias con encantamientos y cada vez interactúa más con encantamientos o sea cada año que pasa le van metiendo más facilidad para interactuar con encantamientos al final empezamos con los encantamientos únicamente interactuaban con ellos el color blanco y el color verde de hecho el color blanco era el color original luego el verde bueno el verde también y con el paso de los años han metido también el negro como un color que interactuaba con encantamientos ya solamente falta que lo hagan con el rojo y con el azul y ya todos los colores interactuaban con encantamientos supongo que es necesario porque hay tantos encantamientos cada vez hay más y más encantamientos también en el juego es cierto que también hay más y en estas colecciones más aún pues que al final tienes que interactuar con ellos creo que esta carta vale esta carta este tormento agotador es la típica carta que va a depender del metajuego como anticriaturas no es demasiado bueno vale porque bueno pagar 3 para destruir una criatura es mediocre y además pierdes 2 vidas pero si en el metajuego tenemos muchas muchos encantamientos y muchas criaturas pues es un buen es un buen remol un remol bastante decente vale o sea que dependerá del metajuego vale si hay muchos encantamientos el tormento agotador se jugará y si no pues posiblemente no llegue a haber el juego casi ni de banquillos seguramente torturador del fin del mundo what que es esto por 6 manás negros o sea olvidaros de jugarlo en una pentacolor esto es para mononegras seguramente un demonio que por 6 es un 6-6 vuela y que cuando entra en juego si lo lanzaste es decir si pagaste su coste si lo jugaste pagando sus costes cada jugador exilia boca abajo todas las cartas de su mazo excepto las 6 últimas al comienzo de tu mantenimiento tú robas una carta extra esta carta es buena le exilias todo el mazo excepto las 6 últimas cartas ¿esta carta es buena? yo creo que no yo creo que no porque a muchos mazos les va a dar igual o sea en 6 turnos te van a ganar igualmente sería buena contra control porque si a control lo dejas con 6 turnos control no le va a dar tiempo a ganarte en solamente 6 turnos pero claro llevar una carta de costes 6 manas negros es una carta que en muchas ocasiones no la vas a poder jugar porque es un coste muy alto solamente para mono black seguramente sea mejor jugar en el cuarto turno un seoldred que te va a ganar más partidas que esto ya sea contra agresivo contra control o contra lo que sea carta llamativa muy chula muy potente muy poderosa lo que sea pero que seguramente no esté diseñada para ser jugable en estándar sino más para para los niños o para jugadores más casuales o cosas del estilo valga voz el devora terrores por 9 de maná criatura legendaria demonio anciano también es mítico y por 9 de maná es un 9-9 vuelavínculo vital ahora bien hay que jugarlo si tú robas el doble de cartas y tal con el demonio este pero que es una sigues teniendo que pagar 6 o sea no es buena esta carta yo creo vamos bueno entonces por 9 de maná es un 9-9 vuelavínculo vital lo que suele ocurrir como siempre decimos con cartas de costes tan altos es que es para una reanimator no es para que tú la juegues pagando 9 es para que la tires al cementero y la reanimes por 3 o 4 de maná y la pongas en juego directamente bueno tiene rebatir sacrificar 3 permanentes que no sean tierra o sea es prácticamente un antimaleficio es muy difícil que el rival pueda hacer objetivo a este valga voz y si lo hace le va a salir carísimo rebatir 3 rebatir quiere decir que si el oponente le hace objetivo con hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad es contra el estado a menos que sacrifique 3 permanentes que no sean tierra o sea es muy difícil si una carta que no controlabas fuera ir al cementerio de un oponente desde cualquier parte en vez de eso la exilia o sea las cartas del rival ya van a ser exiliadas siempre y cuando vayan al cementerio desde cualquier sitio o sea te cargas digamos todas las cartas que vayan a continuación al cementerio del rival y durante tu turno puedes jugar puedes jugar las cartas exiliadas con valga voz si lanzas un hechizo de esta manera paga una cantidad de vidas igual a su valor de maná en vez de pagar su coste de maná creo que no es mejor que una atraxa ¿vale? cuando juegas atraxa atraxa te da una ventaja de cartas automática y además es 7-7 vuela vigilancia vínculo vital toque mortal o sea tiene lo mismo que este vuela vínculo vital lo tiene y además más cosas no tiene el rebatir atraxa ¿vale? pero te da ventaja de cartas 3, 4, 5, 6 cartas a la mano directamente y simplemente las cartas que tires que consigas exiliar del rival ¿cuántas cartas vas a poder exiliar? yo creo que sigue siendo mejor una atraxa que esto no la veo no la veo especialmente buena porque su única habilidad buena es lanzar cartas exiliadas del oponente ¿vale? ¿y cómo exiliar las cartas del oponente? como que hay que hacer cosas ¿no? para exiliarlas tienes que tirar cartas suyas al cementerio ya sea destruyéndolas o lo que sea no creo que sea mejor que otros objetivos a reanimar ¿no? actualmente vivir o morir por 5 instantáneo eliges una de las dos opciones o regresas a una criatura objetivo de tu cementerio al campo de batalla hombre sería bonito que si jugáis la presentación y os metéis valga voz el de borraterrores en vuestro mazo o os metéis el torturador y os los podéis descartar lo cual va a ser fácil si yo tuviese estas cartas en mi mazo delimitado me aseguraría de tener muchas formas de poder descartármelas de la mano o tirarlas al cementerio desde el mazo o algo del estilo ¿vale? mazo con muchas cartas de moler y ese tipo de cosas y luego me metería vivir o morir por 5 instantáneo ojo instantáneo al final del turno vivir o morir reanimo la criatura del cementerio al campo de batalla y ganas la partida ¿vale? o sea si en limitado reanimas uno de estos dos pinos has ganado automáticamente la partida eso seguro y la otra opción es destruir la criatura objetivo bueno esta es una carta que yo creo que aunque sea instantáneo es un efecto muy bueno reanimar a velocidad instantánea el coste 5 hace que no sea jugable en construido pero en limitado la veo una bomba en limitado esta carta no una bomba la veo bastante jugable porque o bien destruir es una criatura que por 5 de mana en limitado a velocidad instantánea es factible es una carta jugable para limitado y si no el reanimar a velocidad instantánea también la veo decente como carta para limitado pero no para construido vale llegamos a otra sala que es no es la penúltima carta del color negro ático abandonado por 3 cuando abras esta puerta robas 2 cartas y pierdes 2 vidas vale por 3 de mana robar 2 y perder 2 vidas no es especialmente bueno tampoco es especialmente malo y la otra puerta que cuesta 4 dice que siempre que una criatura que controles ataque sola obtiene más 1 más 0 y toque mortal hasta el final del turno bastante mediocre esta carta yo diría que no es buena prácticamente ni para formato limitado bueno formato limitado más 1 más 0 toque mortal hasta el final del turno siempre conector ataque sola yo diría que esta carta mediocre para estándar es injugable y para limitado muy mediocre incluso bueno se puede jugar en tu mazo si no tienes cosas mejores pues la puedes meter y tendrás que apañarte con ella pero tampoco estarás demasiado contento y última carta del color negro última venganza por un vara negro conjuro como costa adicional para lanzar este hechizo sacrificas criatura o encantamiento para exiliar una criatura objetivo sacrificas criatura o encantamiento por tanto generas sinergias de tipo sacrificio hay bastantes sinergias actuales en estándar de tipo sacrificio y en esta colección vienen todavía más sinergias de sacrificio así que la carta es buena para mazos de encantamientos o mazos de sacrificio por un solo mana negro exiliar cualquier criatura aunque sea a velocidad de conjuro es suficientemente bueno porque generas sinergias de sacrificio para mazos de sacrificio carta jugable seguro que algún mazo la acaba jugando así que bueno bien pues ya hemos visto tres colores el azul el blanco el negro me parece que los tres tienen un nivel similar para formato construido para estándar no creo que ninguno sea especialmente poderoso para formato limitado el color blanco me ha parecido el mejor de los tres luego el azul y luego el negro para formato estándar posiblemente el blanco sea el mejor de los tres que hemos visto hasta ahora luego el azul y luego el negro el negro no me ha parecido súper destacable la verdad algo de sacrificio algo de cementerio hemos visto un combo eso sí que es cierto el bicho ese negro que vimos al principio el acuchillador creo que era el acuchillador zombie ese que sí que es bueno porque tiene un combo tiene una sinencia automática la carta es buena de por sí pero más allá de eso tampoco me he visto nada especialmente interesante así que bueno con esto terminamos el color blanco y y y y y y y y Gracias por ver el video.